Me has quebrantado Una y otra vez me siento olvidado Como si no me ves y cuando te hablo Lo único que puedo hacer es esperar Me has sostenido Una y otra vez creer que conmigo Sigue siendo fiel es por tu palabra Que no me rendiré, yo confiaré Estar conmigo No hay otro lugar que me sé Estar conmigo No hay otro lugar que me lleven En la gente está De las malas Nadie querrá tu fidelidad Mi alma resta ahora Una y otra vez Tu amor me lo verá Siempre tú eres fiel Y cuando me abro Escuchas mi clamor en ti Puedo confiar Me has ofendido Una y otra vez Fíjate conmigo Si sigues siendo fiel Esta palabra Que no me rendiré Sofía de él De estar conmigo No hay otro lugar Que me ceden Que la gente está Que la salva La gente está Tu fidelidad Oh, 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 oh Estar conmigo No hay otro lugar Que me ceden De la gente está Que la salva Nadie tendrá Tu fidelidad Sí, Señor Estar contigo, Dios Estar contigo No hay otro lugar, Dios No hay otro lugar Que sea de nuestro corazón Que no des paz Nos tendríamos No hay otro lugar Sobremente, Dios Tú completas Nuestra vida Tú eres nuestra Tener Nada nos falta En ti, Señor Todos en algún momento Hemos buscado En otros lugares Hemos tratado De saciar Nuestra sed De distintas maneras Por distintos caminos Hasta que nos encontramos Con él Que es el camino Nuestra Señora Quien disfrutamos Y en quien nos deleitamos Nuestro Rey Nuestro Socorro Nuestro Refugio Estar contigo Y mi palabra de Dios Y mi palabra de amor Tú eres tu Señor Cazado para ti Mi Dios Nadie tendrá Tu vida en mi Dios Estar contigo Estar contigo No hay otro lugar En que me vienes Que el arco En que me vienes Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Estar contigo Estar contigo No hay otro lugar No hay otro lugar Que me vienes Que me vienes En la tempestad Nuestra fe La herida La herida Tu fidelidad Tu fidelidad Si Señor Queremos verte Nuestra tempestad Calma Calma Nuestra tempestad Queremos agradarte A través de nuestra fe Haciéndote parte a ti Si Señor Vos siempre estás presente En toda tempestad Siempre estás presente Queremos agradarte Con nuestra fe Queremos Confiar cada día Amén Hay una esperanza Que nunca me lo he Si no lo saben Que estamos seguros Maldiramente Tu corazón Cristo de nosotros Es nuestra esperanza Es nuestra esperanza Que no te vive Pues hay Amor Rehíbe No hay Pero Más que leer El lugar De mi necesidad Me pasa tu valor Palabra que conviene El corazón Me veo otra vez Donde todo comenzó Llamamos al que vi Jesús, Jesús Nos rendimos como un pueblo Invocados hoy en un hombre Solo tú puedes cambiar Nuestra realidad Nos volvemos hoy a ti Jesús, Jesús Nada me falta Nada me falta Nada me falta Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Oh Nada me falta Nada me falta Si te vengo aquí, si te vengo aquí, si te vengo aquí Nada me falla, nada me faltará, nada me falla Si te vengo aquí, si te vengo aquí, si te vengo aquí Me vas a tumbar Palabra que consiente el corazón Vemos otra vez, como todo comenzó Nos escuchamos también y el sol Y el sol, nos metimos con el fuego Y montamos hoy su nombre Solo tú puedes cambiar Nuestra realidad Nos volvemos hoy a mí, Jesús, Jesús Solo tú puedes cambiar Nuestra realidad Nos volvemos hoy a ti, Jesús, Jesús Solo tú puedes cambiar Nuestra realidad Nos volvemos hoy a ti, Jesús, Jesús Solo tú puedes cambiar Nuestra realidad Nos volvemos hoy a ti, Jesús, Jesús Siempre quiero más Siempre quiero más Siempre quiero más En tu infinito amor Quiero más, Señor Quiero más, Señor Quiero más, Señor Quiero más, Señor No puedo escapar No puedo escapar Pues me he podido ver Y ya no quiero volver Si no hay nada Si no hay nada Si no hay nada No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No puedo escapar, no puedo escapar. No hay nadie como tú. No puedo escapar, no puedo escapar. No puedo escapar, no puedo escapar. No hay nadie como tú. 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 Muy buenos días queridos hermanos, Dios les bendiga mucho. Esta mañana estoy ansioso de compartirles el mensaje. Verdaderamente el Señor me ha hablado bastante con esto y quería compartirlo con ustedes. El mensaje lo titulé saltar de la barca. Y está basado un poco en lo que el apóstol Pedro hizo cuando el Señor Jesús caminó sobre el agua. Y después cuando el Señor se les aparece cuando ellos estaban pescando. Básicamente es un poco el espíritu de Pedro lo que me gustaría transmitir. De esa inquietud que él tiene de estar con el Señor. De ir a donde el Señor estaba. No importando las circunstancias o lo que pareciera poco probable. Él quería estar con el Señor. Así que primeramente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos revele lo que él quiere transmitirnos a través de esta palabra. Así que oremos. Querido Dios, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias Señor porque siempre estás con nosotros y nos ayudas en cada momento, en cada lugar, en cada situación Señor. Señor, que a pesar de las dificultades podemos ver tu mano, Señor. Sabemos que podemos contar contigo. Sabemos Señor que en todo momento tú estás ahí. Señor, te pedimos que esta palabra que hoy vamos a leer, Señor, y vamos a tratar de entender, se anide en nuestros corazones, Señor, y sea parte de nuestra vida. Señor, te pedimos una bendición especial por todos aquellos que están padeciendo enfermedades en este tiempo y por toda la iglesia, Señor, que ora por el ministerio, Señor, por todos los hermanos y por cada uno de aquellos que hoy te necesitan, Señor, que puedan verte a ti, que puedan pedirte, Señor, que tú lo salves. Bendice Señor esta hora, bendice esta palabra que vamos a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin más preámbulo vamos a pasar a la lectura. La lectura del día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14. Voy a leer la nueva traducción viviente. Ya voy a ir a la parte donde están adentro del mar y están azotados por las horas y tienen miedo. Dice, Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron. Es un fantasma, dijeron. Pero Jesús les habló de inmediato y dijo, No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro los llamó. Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo el Señor Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Hasta aquí no más. Lo primero que encontramos en este pasaje es que el Señor, después de haber alimentado a los cinco mil y haber hecho milagros, le dice, bueno, vayan en la barca, adelántense ustedes. Yo voy a ir a orar y después me voy a reunir con ustedes. En ningún momento los discípulos dudaron de que eso fuera cierto. No cuestionaron si había otra barca para que él fuera o no. Simplemente obedecieron. Que es un lindo paso. La obediencia. Subieron a la barca, emprendieron el camino, pero llegada cierta hora empezaron los problemas. El Señor no estaba ahí para que detenga la tormenta, como lo habían hecho en otra ocasión. El Señor no estaba con ellos. Y empezaron a ver que las olas eran grandes y el miedo y la desesperación. Y en una de esas ven a alguien caminando algo fuera de lo lógico, fuera de lo normal, por las aguas. Pero no era un agua tranquilita, donde todo estaba tranquilo. No, no, era una tormenta. Olas fuertes que tambaleaban la barca. Y Jesús caminaba por las olas. ¿Tuvieron miedo? Gritaron. Es un fantasma. Lo primero que se les ocurrió. El Señor le dijo, no temas. Soy yo. Y ahí viene Pedro. Señor, si sos vos, mandame que yo vaya y yo voy a ir. Y dijo, bueno, ven. Y ahí está, donde saltó Pedro de la barca, se bajó y empezó a caminar. Y esa es nuestra vida. Conocemos al Señor, decimos qué lindo. Si el Señor sos vos, yo me bajo de esta barca y voy hacia donde vos estás. Y las dificultades de nuestra vida empiezan a apabullar. Las olas, el viento, el frío, el agua está mojada, las dificultades del tiempo, la escasez de dinero, quizás a otros las olas son las enfermedades, para otros la falta de trabajo. Y empezamos a dudar de Jesús. Como dudó Pedro. Y nos empezamos a hundir en nuestra preocupación, en nuestro problema. Y no ponemos los ojos en Cristo. Saltamos de la barca. Fuimos hacia Jesús. Pero en el medio del camino empezamos a dudar. Empezamos a no tener la suficiente confianza en Jesús para llegar hasta Él. Y nos hundimos. Pedro se hundió. Pedro era un discípulo. compartía todo con el Señor. El lugar donde dormían, la comida, el agua, el hambre, la gente que los rodeaba. Él estaba ahí. Veía de primera mano cada uno de los milagros. Cuando un ciego recobró la vista, cuando un paralítico empezó a caminar, cuando sanó a los leprosos. Pedro estaba ahí. Estaba presente. Él sabía el poder del Señor Jesucristo. Y sin embargo, dudó. Señor, sálvame. ¿A quién más va a pedir ayuda? ¿A quién más le podemos pedir ayuda? A nadie más. Señor Jesús lo tomó de la mano, lo sacó de adentro del agua. ¿Por qué tenés tan poca fe, Pedro? ¿Por qué dudaste de mí? Tan poquita fe que fue capaz de caminar entre la tormenta sobre el agua un tiempo, un trecho, sin hundirse, porque tenía poquita fe. Yo quisiera tener tan poca fe como Pedro. Poder ser partícipe de algo sobrenatural de la mano del Señor Jesucristo. A veces me gustaría hundirme para que el Señor Jesús me tome en sus brazos. Él está todo el tiempo, nos toma en sus brazos. Él dice acá estoy para salvarte en el momento que sea. Yo creo que Jesús tiene poder. Pedro también. creía y sin embargo se hundió. ¿Le falló el poder a Cristo? No. Le falló la confianza a Pedro. Señor, sálvame. Y el Señor lo levanta. Y lo lleva y van caminando. O sea, como el trayecto que Pedro ya había recorrido, había que recorrerlo de vuelta hasta la barca para subir. Y se fue caminando de la mano del Señor hasta la barca. y recién cuando hubo subido a la barca ahí se calmó la tormenta. Tenemos que saltar de la barca a Cristo. Él nos espera. Él quiere que nosotros demos ese paso de fe hacia Él. En la vida tenemos miles de problemas. Como dije antes, puede ser enfermedades, puede ser falta de trabajo, puede ser problemas familiares, puede ser muchas cosas. Alguna adicción, algún problema con nuestra propia conciencia a la cual no podemos sobrellevar. Algún pecado oculto, todo eso son tormentas en nuestra vida que distraen nuestra atención de Cristo. El hecho es saltar de la barca hacia el Señor sin dudar, sin hundirnos en nuestros problemas. Cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón vamos con una guía, con un timón, vamos a buen puerto y cuando vamos hacia Jesús los problemas de alrededor siguen estando. Ahora, ¿quién nos salva? El Señor Jesús. ¿Qué es la barca? La barca puede ser este lugar de seguridad nuestra propia, carnal, que donde estamos sabemos que, bueno, hay tormenta pero no nos ahogamos, está viento fuerte pero las olas no nos mojan, estamos sequitos y no hacemos nada por ir hacia el Señor, no hacemos nada por ir hacia a otros a mostrarle al Señor. Saltar de la barca es dejar nuestro lugar de comodidad, nuestro lugar de confort para ir a trabajar para el Señor. Saltar de la barca puede ser también creerle al Señor y ir hacia un lugar que nosotros desconocemos o que no tenemos la seguridad de lo que va a suceder pero confiamos que el Señor es quien nos puso ese lugar a donde ir. Yo creo que muchas veces nos quedamos cómodos en la barca, nos perdemos ese abrazo del Señor porque aunque en el trayecto nos hundamos y tengamos problemas sabemos que al final del camino el Señor está esperándonos para levantarnos y abrazarnos con esos brazos de amor. Otro momento en donde el mismo Pedro salta de la barca nuevamente es después de la muerte del Señor. Cuando muere el Señor se sintieron como dispersos y sin guía falleció el Señor. ¿Qué hacemos? hoy es sábado no se muerda mañana y mañana podemos ir a pescar y bueno vamos a pescar y allá salieron a pescar nosotros también todos a pescar. El Señor nos mandó a pescar y dijo yo los haré pescadores de hombres tuvieron toda la noche y no pescaron nada nada en ese momento el Señor Jesucristo esto no encontramos el relato en el libro de Juan capítulo 21 de la orilla y muchachos pescaron algo no no pescamos nada porque no prueban tirar la red a la derecha Pedro Juan Jacob eran pescadores sabían lo que hacían dijeron ¿qué? ¿y este quién es que nos va a enseñar cómo tenemos que pescar? tuvimos toda la noche acá no sacamos nada ni una mojarrita y ahora este tipo de allá de la orilla nos grita que tiramos la red para el otro lado y ahí fueron tiraron la red para el otro lado y fue tanto tanto la red que no la podían subir al barco de lo pesada que estaba de los peces que habían agarrado todos en ese momento se dieron cuenta que era el Señor Jesús pero nadie quería decir nada el discípulo al que Jesús amaba le dice a Pedro Pedro es el Señor es Jesús Pedro debe haber sido ese momento donde ¿cómo no me di cuenta? se puso la ropa Pedro porque estaba en cuero estaba pescando trabajando se puso la ropa y se tiró al agua saltó de la barca nuevamente a ir a los pies del Señor tal vez fue nadando no fue caminando ni ni hubo nada sobrenatural pero hubo un acto de amor y de querer estar con el Señor saltó de la barca y se fue al encuentro del Señor Jesús ahí estaba en la orilla el Señor preparando el desayuno uno con unos peces que ninguno de ellos había pescado le dijo traigan otros peces más y los trajeron de la red y ahí estaba de nuevo en los brazos del Señor y ahí viene donde lo llama aparte y le dice Pedro ¿me amas? lo que compartía el otro domingo ¿me amas? sí absolutamente Pedro amaba al Señor Jesús con todo su corazón con toda su alma con toda su mente con toda su fuerza y con toda la seguridad de que Él podía salvarlo cualquier cosa al punto de arrojarse al mar en una tormenta sabiendo que el Señor estaba ahí y sabía que aunque no pudiera caminar el Señor lo iba a salvar tenía esa confianza esa fe esa seguridad de saltar de la barca a lo peligroso sabiendo que el Señor estaba ahí y esa es la fe y la confianza que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener saltemos de la barca confiados en que el Señor tiene el poder y la fuerza y la seguridad de que vamos a ser salvados por Él no hablo de una salvación física hablo de una salvación espiritual Señor Jesús nos salva del pecado nos salva del infierno nos salva de nosotros mismos saltemos de la barca a la seguridad de estar con el Señor como dije hace un rato saltar de la barca puede ser nuestro lugar de confort en donde estamos cómodos y bien valga la redundancia pero saltemos de la barca a un lugar que quizás no estemos tan cómodos pero cumplamos con la voluntad del Señor a ir a donde el Señor nos manda a hacer lo que el Señor nos pide que hagamos seamos seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo seamos sensibles a la voz del Señor que nos habla a nuestro corazón a través de la palabra a través de los mensajes a través de la música el Señor nos habla permanentemente tenemos que estar dispuestos a escucharlo tenemos que estar dispuestos a creerle que Él nos puede sostener aún en medio de las zonas aún en la tormenta saltar de la barca e ir a donde Él está por el solo hecho de estar a su lado Señor Jesús nos dice yo soy no tengas miedo también nos promete en su palabra dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo es una promesa del Señor Jesús es la promesa de la cual nos agarramos y decimos Señor estás con nosotros sabemos que estás con nosotros estamos seguros de que estás con nosotros y te creemos y creemos que eres el Hijo de Dios que tienes el poder para salvarnos y compartir del amor de Dios salvamos a otros compartir lo que el Señor nos da hace la diferencia en otras vidas queridos hermanos esto es lo que querías compartir de parte del Señor espero que les sirva de la misma manera que a mí me sirva saltemos de la barca vamos hacia el Señor hacia la seguridad de Cristo hacia la seguridad de que Él nos sostiene nos guarda de todo peligro y nos ama ahora yo les hago una pregunta como si yo fuera el Señor Jesucristo no lo soy me amas amas al Señor Jesús con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con todas tus fuerzas como lo indica la palabra amas a Dios al punto de entregarte entero a lo que Él quiere que hagas no me respondan hablen con el Señor hablen con Él todos 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 exactamente todos tenemos un trabajo y ese trabajo el Señor nos va a pedir cuentas cuando estemos en su presencia nos va a decir te di una tarea la hiciste yo tengo terror de que el Señor el día que me llame su presencia y me diga hiciste lo que te mandé y haya cosas que yo haya obviado o no hecho o dejado de lado tal vez muchas pero pido perdón al Señor y sigo adelante como Pedro falló lo negó le dijo no lo conozco hasta que cantó el gallo y se debe haber sentido miserablemente mal porque le falló al Señor pero el Señor lo restaura lo renueva le dice Pedro me amas tengo una tarea grande para vos y eso es lo que Dios nos da su perdón su seguridad su salvación de que si aunque fallemos si nos arrepentimos y nos humillamos delante de Él y vamos a su presencia y le pedimos perdón Él nos perdona y nos dice todavía sos útil todavía te necesito Caleb dijo tengo 85 años y tengo la misma fuerza de cuando tenía 40 y el Señor me da la fuerza acá estoy como si tuviera 40 del niño 85 le da que tengas 15 20 50 90 y pico como tiene nuestra amada hermana Lelia ella sigue orando por todos y se acuerda en sus oraciones de cada uno de nosotros y eso nos fortalece y nos revitaliza nos pone en sintonía con lo que tenemos que hacer amemos al Señor vayamos a sus brazos saltemos de la barca a los brazos del Señor Dios les bendiga mucho hasta la próxima los amo y extraño abrazarlos a todos que Dios los guarde no busques más buscando adoradores estas que te adoren el espíritu y verdad aquí tienes toda mi atención no busques más buscando adoradores estas que te adoren el espíritu y verdad aquí tienes toda mi atención aquí estoy buscando tu aprobación padre si me dices que voy bien seguir avanzando quiero hacer tu voluntad aquí estoy buscando tu aprobación si me dices que voy bien seguir avanzando quiero hacer tu voluntad que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo que se haga tu voluntad no busques más buscando adoradores estas que te adoren el espíritu y verdad aquí tienes toda mi atención no busques más buscando adoradores estas que te adoren el espíritu y verdad aquí tienes toda mi atención aquí estoy escuchando escuchando tu aprobación padre si me dices que voy bien seguir avanzando quiero hacer tu voluntad aquí estoy buscando tu aprobación padre si me dices si me dices que voy bien seguiré avanzando quiero hacer tu voluntad que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo que se haga tu voluntad oh que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo que se haga tu voluntad oh que se haga tu voluntad tu voluntad Señor perfecta agradable en tu voluntad oh aquí en la tierra como en el cielo oh que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo oh oh oh